Saco la camisa rota, el sapero y la pollera colora Me faltaba el pantalón y ya lo tengo pa' poder bailar Me faltaba el pantalón y ya lo tengo pa' poder gozar Saco la camisa rota, el sapero y la pollera colora Me faltaba el pantalón y ya lo tengo pa' poder bailar Me faltaba el pantalón y ya lo tengo pa' poder gozar Si me agacho el pantalón se me puede romper más No me agacho ni levanto la tena pa' caminar Si me agacho el pantalón se me puede romper más No me agacho ni levanto la tena pa' caminar Saco la camisa rota, el sapero y la pollera colora Me faltaba el pantalón y ya lo tengo pa' poder bailar Me faltaba el pantalón y ya lo tengo pa' poder gozar Saco la camisa rota, el sapero y la pollera colora Saco la camisa rota, el sapero y la pollera colora Me faltaba el pantalón y ya lo tengo pa' poder bailar Me faltaba el pantalón y ya lo tengo pa' poder gozar Si me agacho el pantalón se me puede romper más No me agacho ni levanto la tena pa' caminar Si me agacho el pantalón se me puede romper más No me agacho ni levanto la tena pa' caminar Si me agacho el pantalón se me puede romper más No me agacho ni levanto la tena pa' caminar Si me agacho el pantalón se me puede romper más No me agacho ni levanto la tena pa' caminar Si me agacho el pantalón se me puede romper más No me agacho ni levanto la tena pa' caminar Si me agacho el pantalón se me puede romper más No me agacho ni levanto la tena pa' caminar